Hasta cuando vas a estar sin hacer nada Habla de revolcándote en tu cama vomitada Te quejas y te quejas, pero no haces nada Solo te autodestruyes, tu mente está cerrada Ahora estás tan nervio que no puedes razonar Te mueres de cirros y si aún así quieres tomar Yo no soy nadie para criticarte Solo soy otro emio buscando emborracharse Yo no soy nadie para criticarte Solo soy otro emio buscando emborracharse Te veo en las calles borracho pasar Destruyes tu vida y piensas que es libertad Termina ya el día, perdido ya estás No te acuerdas de nada, no haces más que vomitar Esperas el alma para volver a empezar Tu vida es un camino sin principio y sin final Yo no soy nadie para criticarte Solo soy otro becoming, buscando emborracharse Yo no soy nadie para criticarte Solo soy otro becoming, buscando emborracharse Na 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 Hey, hasta cuando vas a estar sin hacer nada Habrá de revolcandose en tu cama vomitada Te quejas y te quejas, pero no haces nada Solo unigung lo destruyes, tu mente está cerrada Ahora estás tan ebrio que no puedes razonar Debo ir a decirnos y si aún así quieres tomar